Música 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 Aproximadamente tenemos como unos 90 centímetros o casi un metro de basura Cambio Música 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 Muchos industriales que se metan a aguas negras como las que tenemos aquí en la Ciudad de México parece ser que soy el único en el mundo Música 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 Mi nombre es Julio César Cú Cámara, tengo 62 años Soy buzo del Sistema de Aguas de la Ciudad de México Música 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 Podemos hacer desde una inspección una reparación algún rescate de materiales búsqueda de piezas infinidad de cosas y mantenimiento con puertas y a las bombas que maneja el Sistema de Aguas de la Ciudad de México Música Ahorita Música 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 Yo llegué ya hace 39 años Llegué al Sistema de Aguas de la Ciudad de México en 1983 y solicitaban buzos entonces yo me pasé a la unidad de buceo yo pensaba quedarme tres meses y ya llevo 39 años trabajando aquí Música Cuando me estaban poniendo el traje y cuando me estaban poniendo el casco, yo dije que estoy haciendo aquí, esto no es para mí. Al principio fue desagradable, pues las aguas negras, el olor. Pero ya una vez trabajando, me sentí muy cómodo. El drenaje profundo mide 6,50 de diámetro. O sea, cabe hasta un camión dentro del drenaje. ¿Qué no me he encontrado? Hemos encontrado partes de automóviles, sillones a la mitad, refrigeradores en pedazos, microondas, paredes de 40, 50, 60 centímetros de puro PET, que en ocasiones se ha llegado a usar hasta dinamita para poderlas destapar y que el agua fluya. Cuando estoy aquí abajo, lo único que me concentra es en mi trabajo. Lo que tengo que hacer y depender de las personas que tengo arriba, que es Agustín y Chucho, que son los que me cuidan, y los operadores de las grúas. Cambio. Yo abajo no puedo nadar, como los buzos normales. Yo me tengo que arrastrar. Yo como que me salgo de mi cuerpo y me estoy viendo en qué posición estoy, cómo estoy acomodado, qué herramienta tengo, dónde la tengo. Se nos puede romper el traje cuando nos arrastramos. Y al romperse el traje, pues inmediatamente se nos empieza a meter toda el agua contaminada. Pues es una infección segura. Sí he pensado en mi retiro. De hecho, ya podía haberme retirado desde hace 10 años. Pero te voy a decir algo bien importante. Me gusta mi trabajo. Y pienso yo hacerlo hasta que ya no puedo. No sé si en una vida fui pez, pero a mí me gusta estar mucho dentro del agua. No. 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 No.